Ahorita esperemos poder llegarnos para que no haya tanta mierda Porque pues obviamente Hola que tal amigos Bienvenidos a un nuevo video con Henry Block Amigos, el día de hoy nos encontramos En una Como en, se puede decir como en una Casa En una casa En una Pues si puede decir que Si es una casa Tiene este Está muy larga Aquí hemos encontrado balas de salva Impactos de bala Este, socavones Donde pues Aquí varia gente pues yo creo Viene a hacerse las suyas Ustedes ya saben que No hay necesidad de repetírselo Estamos aquí en Irapuato, Guanajuato Gritos Vamos ingresando al lugar y pues Escuchan muchos ruidos, muchos gritos Y vamos a ver que Que nos separan esta locación amigos Suscríbanse, denle like Muchísimas gracias a los que apoyan de corazón La people desvive Son gritos muy cerca Vamos a prender la luz No quiero que me vayan a dar un susto Aunque me vaya a salir al vivo Y no pueda ni siquiera correr No está el don, dale ahí 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 Uy Escuchan ahorita es para allá, dale Y para allá que hay Vamos a ponerle el camino De los desvividos La veamos ¿Aquí se ve que el camino no le ve? Si Aquí ya pasaron en una troca Cada vez que venimos aquí siempre escuchan ruidos de pisano Aquí lo que estamos observando es de que mira Henry, aquí incluso Todavía está la cinta de no pasar La cinta de Ahí está No podemos ver, está la cinta de precaución Eso que se ven Esos no son carrizos, son mis piernas Oye, Danny ¿Escuchan ruido? ¿Escuchan ruido? Porque aplastaron todo Mira acá, está todo aplastado aquí Tenía ahí un hoyo, ¿verdad? Mira ahí está todo aplastado aquí ¿Me asomo? Amigos, aquí se ve que enteraron a alguien Tengo la curiosidad yo siempre de andarme asomando hasta el día que no me encontré algo Y me voy a calmar Pero así se ve que ha enterado a alguien, loco Está alguien enterado ahí, miren amigos Luego, luego se ve que alguien lo enteraron Porque se ve Hasta como que quemaron algo porque se ve la tierra negra Sí Se ve que hay alguien ahí Y está todo aplastado, miren Está todo, todo aplastado Todos los carrizos están aplastados Y la última vez que venimos aquí Estaba todo bien Todo parejito No había ni paso para meterse por aquí Ojalá, déjale a vivir, voy a escucharme, amigos No tengo que confiarme Ni darle espalda porque me pueden sorprender Y para qué quieres La última vez que venimos aquí Encontramos unos hoyos Los cuales No quisimos meter más a fondo Porque nos podemos encontrar con alguna sorpresa Y pues recuerden que nosotros somos exploradores Nos vamos a andar buscando cosas que no nos corresponden Y pues si llegamos algún día a ver algo Algo por ahí Créanme que entonces los vamos a enseñar A los que se dedican a buscar Cuerpos Y todo ese tipo de cosas Pero la verdad Nosotros nomás somos exploradores paranormales Y encontramos ese de balas de salva Y muchas cosas más amigos Gritos Suelas de zapata Bueno A donde yo veo que está el chocabón feo Es acá Vamos a ir A ver qué vemos A ver más no No corta Bueno y pues ahí le podemos hacer al revés Meternos Meternos por el hoyo Como que si da un olor como a Ya 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 huelé esto aquí amigos Vaya que es A ver Es como un tlacuache no Pero allá atrás se ve como una construcción de algo como muy escondida en medio de todo el socavón y se ve esa lámpara, mira saludos hasta León Guanajuato saluditos a la gente de por allá de León Guanajuato espero verlos por allá el día de hoy hay un hoyo hay víboras y no es una víbora pequeña puede estar debajo de los hoyos es una víbora gigantesca está grandísima ya viste ya casi está a la vuelta ve el tamaño de la serpiente Dani, lo que no entiendo porque hay muchas de estas bolitas blancas mira ¿qué te gusta? ¿cuántos metros le echas? pues como un metro, ¿no? si son como dos metros mira mira ¿cuál es? ah, se cortó ahí está y aquí la vuelta, mira y aquí otro metro y más este otro metro Dani, pero Dani, pero porque hay bolitas de estas, mira estas bolitas mira, hay demás mira, como caracoles o qué es eso ay, amigo, aquí hay un que no nos topeamos de esa víbora, Dani yo pasé a yo pasé a recularme una aquí un peluino hay otro socafón y hay algo tapado ahí ¿qué será esa, madre? pero se ve como costalendo mira por las botellas, que madre ahí se ve algo hay algo ahí tapado hay cosas rojas hay como una playera pareciera que hay alguien ahí metido pero cuál no había ahí, 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 mire les doy zoom ahí, mira, ahí está la ropa hay una ropa interior también ahí, güey, ahí está, mira ay, ya la vi, ya la vi hay algo tapado se ve como si fueran unos tenis hijo de Dios ¿qué será, güey? a ver, güey a ver pero si me sale una oye, Dani dijeron que quien anda ahí se escuchó que gritaron quien anda ahí güey, güey a ver, déjame ir pa' acá cazadores de tesoros bienvenido hermano una vez, cinco y otra cuidado, cuidado porque cuídate que nos estamos cuidando tanto de los huívidas ¿Dani, si mejor te la paso? se me hace que esa madre sí va a ser lo que es ropa y se ve como un tenis salida amigos, voy a buscar algo que está acá cuando vengas por acá tú avísanos y nosotros nos damos el tiempo de ir a hacer Daniel, pásame la lámpara la bestia, la bestia me cayó pues es pura ropa Dani es pura ropa de todos modos ya ubicamos el lugar tenemos que venir a ver qué es lo que hay porque seguramente hay algo enterrado sí, yo creo que sí hay algo enterrado porque está algo ahí ahí está el buen Henry también está haciendo unas muy buenas tomas para que no se pierdan su video y se vayan a verlo ahora que lo suba a su plataforma al tutubes está él haciendo lo propio está también checando y lo más seguro es que sí es lo que pensamos ay, huele horrible se levantó un olor pestilente parecería como si fuera la maceta de una víbora pero es como ropa con sangre con líquido vital ay, déjale, ni le muevas huele como a pura a pura cosa roja vital del cuerpo podrida por cierto huele, huele, huele huele huele, huele huele, huele huele, huele ayuda a ver ay, ay 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 ¿Se vieron? Mira, Dani, hay una tabla ahí. ¿Dani, hay una tabla? Ahí, mira. Yo voy a aparecer como Henry Blocks para que también me echen la manita de hacerlo, por favor, y apoyarlo a todos los enemigos. Sí, pero esta no es la construcción que siempre vemos. No sé, güey, no sé. Bueno, los ténis eran blancos, ahí si alguien tiene vanish o una lavadora que nos deje bien blanquitos, pues me dice para llevárselos. Yo voy a esa madre si salgo, güey. Vamos a ver. Por aquí. ¿Saben qué? ¿Está recién movida la tierra, va? Sí. ¿Te puedo escuchar? ¿Te puedo pisar hasta? ¿Dale? 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 Vamos a ganar viejo Aquí hay algo loco Se ve que acaban de tapar aquí Si acaban de tapar aquí Ya le huele bien feo Huele horrible, huele como a moribundo Si huele horrible Ya no lo muevas Si tiene como líquido vital Cálate barca Cálate barca Son los cintos terrenales Haciendo una exploración Se murió Se murió buscar y se murió Aquí si hay alguien enterado, Dani Si ¿Saben qué? Si alguien conoce brigadas Uy Si alguien conoce brigadas de rescate Si alguien conoce brigadas de rescate Alguien es que se jalen pa'ca No se quitan a... En un video y ya estamos haciendo las fotos de privado Para ver... ... ... ...